La economía española y su actividad empresarial empiezan ya a sentir el efecto muy negativo de la pandemia del COVID-19, así como las más de cinco semanas de confinamiento. Aún no sabemos exactamente cuál será el impacto final sobre la economía española en la evolución del PIB, en la evolución del empleo, en la evolución de algunos agregados, pero sí que tenemos claro que el impacto será significativo y será mayor cuanto más se tarde en poder salir de esta situación de confinamiento o la pandemia dure más. Lo que está claro es que muchas de las empresas, la mayoría de las empresas, han tenido efectos muy negativos sobre sus ingresos, sobre su capacidad de financiación y por eso los diferentes gobiernos, el gobierno español también, pues han adoptado medidas para facilitar una liquidez, para facilitar que esas empresas tengan una financiación puente hasta que la situación económica, hasta que la coyuntura cambie a mejor. No solamente es necesaria la liquidez, hay otro elemento que también está empezando a llamar la atención que es la solvencia de las empresas. Hay empresas que desgraciadamente por el impacto mucho mayor que pueda tener en ellas, aunque sean empresas que si no hubiera ocurrido algo así habrían seguido solventes, pero precisamente por ese mayor impacto sobre la solvencia pueden necesitar algo más que una liquidez puente, pueden necesitar una cierta recapitalización, un cierto apoyo en su capital. Esto ya lo está considerando Europa también y otros países, de hecho la iniciativa Partido de Alemania. Parece que puede ser necesario que algunas de esas empresas puedan tener una financiación especial vía capital para que puedan permanecer todo el tiempo que sea necesario y puedan resistir los embates de esta gran crisis que se nos ha venido encima. No olvidemos que poner ahora toda la carne en el lanzador en materia de liquidez o incluso en materia de solvencia para las empresas y otros apoyos van a disparar nuestra deuda pública y lógicamente no queremos que ni hoy ni en el futuro nuestra deuda pública sufra lo que sufrió en el periodo 2010, 2012, 2013. Y aunque el Banco Central Europeo ha mostrado una gran disposición para facilitar compras de aquella deuda pública motivada por esta epidemia, pero lógicamente sería muy conveniente que también hubiera un paquete fiscal de apoyo, un paquete de cierta deuda mutualizada a escala europea. Y mi último aspecto es la reflexión sobre los bancos. Evidentemente los bancos se beneficiarán de si hay mayor apoyo europeo. Al final los aspectos institucionales afectan mucho a los sistemas bancarios de los diferentes países. Si hay un gran acuerdo europeo los bancos como otros sectores se beneficiarán enormemente. Pero además de eso tenemos que considerar que los bancos van a tener un impacto probablemente negativo en su morosidad. La morosidad va a crecer conforme la economía tiene dificultades y conforme hay problemas en algunas empresas, incluso en algunas familias. Afortunadamente el Banco Central Europeo ha mostrado cierta flexibilidad tanto a la hora de la contabilización de esa morosidad como a la hora de utilizar algunos de los recursos propios escenetarios que existen. Creo que también es muy importante que sepamos que los bancos europeos, los bancos españoles, los bancos en general del mundo reciben esta crisis en unas mejores condiciones de solvencia que hace 12 años. Eso es un elemento muy positivo. Es decir, que por tanto debemos tener esa confianza en el sistema bancario español y europeo.